Hola amigos, recuerden que esta presentación corresponde a un nivel de español avanzado. Clase número 17. Uso del subjuntivo en español. Clase número 17. Ejercicio con el pretérito imperfecto del subjuntivo. Video número 3. 26. Mi hermana quería que yo ir al centro comercial, pero yo pienso que no es una buena idea. 27. Mi hermana quería que yo fuera al centro comercial, pero yo pienso que no es una buena idea. 27. Mi tía quería que nosotros dormir en su cama, pero nosotros no quisimos incomodarla. 28. Mi tía quería que nosotros durmiéramos en su cama, pero nosotros no quisimos incomodarla. 28. Mi mamá pretendía que nosotros solo comer comida vegetariana durante este verano. 29. Mi mamá pretendía que nosotros solo comiéramos comida vegetariana durante este verano. 29. No había ninguna persona que saber dónde estaban mis hijos. 30. Juan José dudaba que yo tuviera todo el dinero para comprar un carro o un coche nuevo. 31. Luisa le pidió a su amiga que comiera con nosotros. 32. Carlos nos pidió que ir a su fiesta de cumpleaños. 32. Carlos nos pidió que fuéramos a su fiesta de cumpleaños. 33. Mi cuñado deseaba que nosotros le ayudara con el trasteo o con la mudanza. 34. Mi cuñado deseaba que nosotros le ayudáramos con el trasteo o con la mudanza. 34. Yo les recomendé que llegaran temprano. 35. Yo les recomendé que llegaran temprano. 35. Ellos no vieron a nadie que ellos no conocer en el club. 36. Ellos no vieron a nadie que ellos no conocieran en el club. 36. No había nadie que saber las respuestas correctas de este examen. 37. Por favor, me gustaría que usted no fumara dentro de mi apartamento. 37. Por favor, me gustaría que usted no fumara dentro de mi apartamento. 38. Yo quería mucho que tú vinieras a mi fiesta, pero te fuiste a la playa todo el fin de semana. 38. Yo quería mucho que tú vinieras a mi fiesta, pero te fuiste a la playa todo el fin de semana. 39. Jamás pensé que ustedes perdieran este partido tan importante. 40. ¿Dónde querían ellos que nosotros poner el piano? 41. ¿Dónde querían ellos que nosotros pusiéramos el piano? 41. Yo dudaba mucho que ustedes tuvieran tantos amigos en la universidad. 42. Mis tíos y primos querían que nosotros ir a la finca con ellos este fin de semana. 42. Mis tíos y primos querían que nosotros fuéramos a la finca con ellos este fin de semana. 43. ¿Por qué era tan importante para tu familia que nosotros estuviéramos en esta reunión? 44. A mí me gustaría mucho que mis padres me compraran un computador nuevo. 45. A mí me gustaría mucho que mis padres me compraran un computador nuevo. 45. Yo tenía mucho temor de que llover la noche de mis 15 años, pero no llovió. 45. Yo tenía mucho temor de que lloviera la noche de mis 15 años, pero no llovió. 46. Mis padres siempre me exigían que yo hiciera todas mis tareas al llegar a casa. 46. Mis padres siempre me exigían que yo hiciera todas mis tareas al llegar a casa. 47. Yo quisiera que mis padres aprendieran a hablar inglés para no estar traduciéndoles todo. 47. Yo quisiera que mis padres aprendieran a hablar inglés para no estar traduciéndoles todo. 48. Yo deseaba que mi novio o que mi novia me escribiera una bonita carta de amor. 49. Yo deseaba que mi novio o mi novia me escribiera una bonita carta de amor. 49. Mi madre no deseaba que mi padre le diera ese regalo de aniversario tan costoso. 50. Mi madre no deseaba que mi padre le diera ese regalo de aniversario tan costoso. 50. Mi sobrina siempre deseaba que yo le ayudara con sus tareas de matemáticas e inglés. 50. Mi sobrina siempre deseaba que yo le ayudara con sus tareas de matemáticas e inglés. 51. Ejercicio. Soñemos un poco. ¿Qué harías o qué te gustaría hacer si tus padres, tus hermanos y hermanas y tú se ganaran la lotería con un premio mayor de 100 millones de dólares? 51. Completa las siguientes oraciones con el verbo en paréntesis. 51. Me gustaría que mis padres compraran una casa más grande. 52. Me encantaría que mi hermana tenga un cuarto para ella sola. 54. Me encantaría que mi hermano tuviera un cuarto para ella sola. 53. Me gustaría que mi hermano tenga un carro o coche Últimoael. 55. Me gustaría que mi hermano tuviera un carro o coche Último tao. 4. Me encantaría que nosotros ayudar a las personas menos afortunadas. 5. Me gustaría que mis padres construyeran la casa de sus sueños. 6. A mis padres les gustaría que mi hermana vendiera su carro viejo. 7. Mis padres querrían que mi hermana se comprara un carro nuevo. 8. Mis padres querrían que mi hermana se comprara un carro nuevo. 8. A mis padres les gustaría que nosotros dar una ayuda económica a otras personas. 9. Mis padres desearían que sus hijos salieran de viaje por todo el mundo. 10. Mis padres querrían que nosotros llamáramos a la familia para compartir nuestra felicidad. 10. Clase número 17. Ejercicio con el pretérito imperfecto del subjuntivo. 11. Video número 3. 11. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. 12. Comenta y comparte con tus amigos. 13. Regálame un like o un me gusta. 14. Activa la campana de notificaciones. 14. Mi nombre es Raúl Joven León y por favor envíame tus comentarios, sugerencias o inquietudes, bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. 15. Yo espero verte en la próxima clase. 15. También quiero compartirte mis redes sociales para el canal de español en YouTube, en Facebook y en Twitter. 16. Y para el canal de inglés también en estas tres plataformas en YouTube, en Facebook y en Twitter. 16. Hasta la vista amigos.